En la ciudad de Villa María del Triunfo, allí la policía del Grupo Terna capturó a este sujeto apodado El Chimuelo tras robarle a una pasajera en un transporte público. Este sujeto caminaba por la avenida Salvador Allende con actitud bastante sospechosa. Fue lo que llamó la atención precisamente de la policía que se encontraba mimetizada en esta zona. Tras varios minutos de seguimiento, el ladrón cometió el acto ilícito así que de inmediato fue capturado por los agentes Terna. Chimuelo tenía varias denuncias por hurto.